La primera gran sorpresa de los Juegos Olímpicos se dio en el tenis. El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, fue eliminado en Río 2016 por Juan Martín del Potro. Djokovic abandonó entre lágrimas la pista central del Estadio Olímpico, con la mirada perdida y resignado a asimilar una de las derrotas más duras de su carrera. El serbio perdió su tercera oportunidad de conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. Después de la conferencia de prensa, Djokovic tomó sus cosas y esperó en las afueras del estadio la llegada del autobús rumbo a la vía olímpica, sin necesidad de esperar algún auto particular de la delegación de Serbia para su retirada. El serbio ya confirmó que no jugará el torneo de Cincinnati, único Masters 1000 que no posee. Por una molestia en la muñeca izquierda, hasta fin de año debe defender 6.400 puntos en el ranking. Otra gran sorpresa en el deporte blanco fue la eliminación de las triples campeonas olímpicas. Las hermanas Williams cayeron en primera ronda. Serena y Venus Williams, cabezas de serie número uno en el torneo de dobles olímpicos, cayeron ante las checas Lucy Zafarova y Barbora Stríkova por 6-3 y 6-4. Las estadounidenses buscaban en la ciudad brasileña un cuarto título en la modalidad de dobles, tras los obtenidos en Sydney 2000, Beijing 2008 y Londres 2012. Y parece que Río 2016 no le sentó nada bien a los número uno del mundo. En singles femenino, Serena Williams fue eliminada en la ronda de cuartos de final en una hora y 12 minutos, ante la ucraniana Elina Svitoliva, ranqueada 20 del mundo en el escalafón de la WTA. Con parciales de 6-4 y 6-3, Svitolina dejó en el camino a la favorita para la medalla de oro. Pero también hubo sorpresas positivas, como el nadador casaco Dimitri Balandín, que en el estadio acuático se quedó con la medalla de oro en la final de los 200 metros pecho, con un tiempo de 2 minutos 7 segundos 46 centésimas, pese a clasificarse a la final con el peor tiempo. Completaron el podio el ruso Anton Chubkov y el bronce fue para el británico Andrew Willis. Otra sorpresa fue el yudoka Popole Misenga, que debutó en Río 2016 defendiendo el equipo olímpico de refugiados. Fue su momento, lo aprovechó y estuvo feliz tras ganarle a Aptar Singh de India y clasificarse a los octavos de final donde fue eliminado por un yudoka coreano. ¡Gracias!